Sí, yo también tengo claro que, y se lo hemos dicho en privado y lo hemos dicho también en público, que lo que tiene que hacer es esforzarse para que la mayoría que sumó en la investidura pues siga aportando acuerdos que hagan prolongarse la legislatura. Es que tampoco hay alternativa, ni aunque se convocaran incluso elecciones ahora, es que seguramente el panorama sería no muy diferente y si es diferente, pues quizás más desolador. Es difícil, claro que es difícil. Lo que pasa es que lo que echo de menos en la política del Estado es que alguien, desde un liderazgo, que mire más allá de la siguiente curva en el camino. Porque normalmente lo que le suele apretar al gobierno de turno, y con este no tengo ninguna duda, es, bueno, a ver si paso la próxima curva y luego, pero es que luego viene, fíjate, Malter, Mariana Carretera, una puesta arriba, ya veremos, ya iré solucionando, ¿no? Claro, eso al final en los compañeros de viaje, pues mina la confianza. Y claro, muchas veces intentar encontrar soluciones, pues eso, puntuales, o, mira, como me cuesta más con los socios habituales, no quiero arriesgarme, pues, y eso, pero eso no va a ninguna parte, eso no va a ninguna parte. Yo creo que quedó demostrado en estas semanas pasadas y, por lo tanto, bueno, va a tener que esforzarse, va a tener que hacer un esfuerzo, pero yo creo que un esfuerzo que puede rendir frutos, porque la gente lo que quiere es resultados. Y él tiene una apuesta por la estabilidad, por un reencuentro entre posiciones políticas muy enfrentadas de partidos democráticos, por enfrentar la situación y los problemas nacionales en Cataluña y en Euskadi, por afrontar la economía de una manera seria, compartida con los socios. Bueno, pues eso, al final, yo creo que lo que va es a beneficiar a su imagen, ¿no? Y a dar la sensación de un partido serio, pero esto de ir picando de un sitio a otro, pues no es bueno, no es bueno. Y no es bueno para la estabilidad y en una de estas se puede tropezar y caerse todo, ¿no?